¿Cuántos quieren tener un buen día, una buena semana, una vida en el Señor? ¿Amén? Saludamos también a todas las personas que están ahí en las redes sociales, en la radio, en la televisión. Les podemos dar un fuerte aplauso a todos ellos. Hay cientos de personas conectadas en este momento, ya con nosotros. Gracias a todos. ¿Amén? Pero no se quede dormido tan rápido. Présteme un poco de atención, vamos a intentar hacerlo dinámico. No soy tan humorístico, no me pida mucho, pero vamos a intentar entregar un mensaje del Señor. ¿Cuánto vienen a escuchar una palabra del cielo? Una palabra de Dios que cambie nuestras vidas, que cambie nuestras realidades. Le pido que me acompañe ahí los que tienen la Biblia en el celular o si quieren leerlo en la pantalla junto a nosotros. Vamos a leer en Juan 1 del 14 al 17. La palabra dice así. Juan 2 del 14 al 17. ¿Cuánto dice? ¿Puede cerrar sus ojos, por favor? Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu palabra. Sabemos que es una palabra fiel, una palabra verdadera para nuestra vida. Señor, reconozco que soy insuficiente delante de ti y pido tu presencia. Pido que tu Espíritu Santo sea tocando la vida de todos nosotros en esta mañana en el nombre de Jesús. Todos necesitamos la gracia de Dios. Ahí como tres o cuatro necesitan la gracia de Dios. Todos necesitamos la gracia de Dios. ¿Cuántos necesitan la gracia de Dios? Yo creo que hoy día usted se levantó temprano por la mañana. Porque necesita la gracia de Dios. O quizá alguno se levantó temprano y se vino para la iglesia. Dijo, no tengo nada más que hacer, así que estoy acá en la iglesia. O alguno está sentado en este momento y dice, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué hoy día me levanté y estoy acá sentado escuchando un mensaje de Dios? Y a veces nos hacemos estas preguntas, ¿por qué sigo estando en la iglesia? ¿Por qué sigo escuchando este mensaje del reino de Dios? ¿Por qué cada temporada de mi vida, cada año que voy pasando, cada década que voy viviendo, ¿por qué sigo cercano a Jesús? Porque necesito la gracia de Dios constantemente en mi vida. Necesito la gracia de Dios en mi ser, en mi espíritu. Necesito esa gracia. ¿Sabes por qué necesitamos la gracia? Porque todos pecamos diariamente. Porque hemos sido instituidos de la gloria de Dios, pero por ese sacrificio tremendo podemos acercarnos confiadamente a Él y recibir de esa gracia, de ese oportuno socorro. Y es por eso que te pregunto de nuevo, ¿cuánto necesita la gracia de Dios en esta mañana? ¿Sí? Necesito la gracia de Dios. Necesito que su Espíritu Santo toque mi corazón, toque mi vida, toque mi mente, toque mis pensamientos, toque mi diario vivir. Que el Espíritu Santo guíe mis pasos, intruya mi vida, mi caminar. Porque como personas humanas, como personas falibles, que pecamos, que tropezamos, que nos caemos, aquí necesitamos nuevamente la gracia de Dios para nuestra vida. Y me recuerdo la mujer que está siendo acusada por los fariseos. Y está diciendo, ella es una pecadora. Ella es una pecadora, ella ha cometido adulterio una y otra vez. Y ahí los fariseos, quizás alguno de nosotros que nos ha tocado en algunas temporadas ser muy fariseos con otros hermanos. Y tomamos la piedra. Y yo no sé cuánto en esta mañana están con una piedra mirando a algún familiar, algún vecino, algún compañero de trabajo. Toman la piedra. Y tienen la piedra en la mano. Pero Jesús nos dice en esta mañana, el que esté libre de pecado, el que esté libre de pecado, el que no haya hecho ningún pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué hacemos? ¿La soltamos? ¿Soltamos la piedra? ¿O hay alguno aquí que pueda tomar esa piedra y lanzársela a otro? Y es por eso que en ese tiempo, y me gustaría dejar este gráfico mental, habían dos clases de personas. Los que se sentían justos y los que eran pecadores. Pero Jesús dijo, ninguno, ni siquiera uno, cumple con todos los requisitos, cumple con todos los mandamientos. Y es por eso que Él más aún exacerba en el sermón del monte que hasta los pensamientos, hasta lo que ni siquiera hacemos con nuestros hechos, es pecado delante de Dios. Y entonces todos caemos en la misma categoría. Todos somos pecadores. Y algunos me están mirando medio feo. Dicen, pero si yo me levanté temprano, oré, anoche oré, me acerqué a Dios, pero delante de los ojos de Dios, déjeme decirle algo, todos somos pecadores. Y es por eso que nuevamente reafirmo el punto. ¿Cuántos necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida? ¿Cuántos necesitamos que Él transforme nuestros corazones de piedra en corazones de carne, que lo necesiten, que lo anhelen? Entonces, ¿por qué estoy aquí en la mañana sentado, levantándome temprano un día domingo? ¿Sabes por qué? Porque necesitas conectarte a la fuente de vida eterna que es Cristo, Jesús, Señor nuestro. Necesitas conectarte al Maestro. Necesitamos conectarnos a la presencia del Señor. Entonces, en esta primera parte del mensaje, no hay dos categorías de personas. Los pastores, los diáconos, santos. No, nos cuesta tanto como a ti, como a mí, me cuesta. Y es por eso que necesito acercarme nuevamente a Él. Así como tu semana, mi semana también es compleja, también es complicada, también es agotadora, también es cansadora. También miro al cielo y le digo, Señor, ayúdame. No, no hay categorías diferentes. Somos todos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y es por eso que, así como tú, yo también me acerco al Señor y le digo, Señor, ayúdame. Te necesito. Te necesito, Señor. Todos necesitamos la gracia de Dios. Y está muy en boga durante estas últimas semanas los indultos. Porque quiero hacer una diferencia entre la gracia, que todos somos pecadores y que necesitamos de este perdón del cielo. Pero otra cosa es el indulto. Y a veces, nosotros como cristianos, queremos ser indultados. ¿Y qué quiero decir con esto? Un indulto no necesariamente debes arrepentirse. No debes arrepentirte para recibir un indulto. No necesariamente vas a cambiar tu manera de ser si alguien te da un indulto. Y los que hemos leído el diario o visto las noticias, pecadores igual que yo, han leído que algunas personas las indultaron. ¿Pero ustedes creen que a través de ese indulto ellos van a cambiar? No lo sé, probablemente no. Probablemente no, porque el arrepentimiento viene del corazón que se acerca a Jesús. Y cuando se enfrenta cara a cara a la verdad de Cristo, hay un arrepentimiento genuino en otros corazones. Entonces, yo no necesito un indulto. Y quizás a veces estamos viviendo como, Señor, olvídate de las cosas malas que he hecho. Y queremos que mágicamente nuestros pecados sean borrados. Pero déjame decirte que esta ecuación no funciona así. Esta forma no funciona así, no es como, Señor, olvídate. Así como que Dios no nos ve. Como que me acerco al Señor y el Señor no sabe si he pecado o no he pecado. Y es por eso que quise partir diciendo, aquí todos somos pecadores. Aquí todos cometemos falta. Aquí todos fallamos. Y es por eso que cuando te acercas a Dios, te estás acercando con ese corazón sincero delante de Él. O necesitas que solamente Él tape los ojos y te indulte. Porque sabes qué pasa si te indulta. Lo que va a pasar es que vas a pecar una y otra vez. Una y otra vez. Y vamos a ser esclavos del pecado. Pero necesitamos la gracia de Dios. Y sabes qué significa esta gracia de Dios. Es que cuando te acercas a Él, te arrepientes de corazón. Necesitas enfrentarte a ese espejo. Y que quizás va a ser muy doloroso. Que quizás cuando me acerco así, tan abiertamente. Y cuando muestro todos mis defectos. Y cuando muestro todos mis problemas. Y que no todo nos sale bien. Y ni que todas las cosas en la vida nos resultan de manera como quisiera. Pero me acerco al Señor y le digo, Señor, soy pecador. Cometí esto. Porque a veces nos presentamos delante de Dios. Y así como yo ando vestido ahora quizás con una chaqueta. Y nos presentamos con alguna apariencia delante de Él. Y tú crees que el Señor no te conoce. Y creemos que a Dios se le va a olvidar. Creemos que podemos pasar por encima de Él. Creemos que Él no conoce todas las cosas. Y que Él escudriña hasta nuestros más profundos pensamientos. Pero a veces nos acercamos a Dios creyendo que Él no nos ve. Y a veces vivimos nuestra vida creyendo que no hay un Dios soberano. Claro, ese Dios soberano que nos ayuda. Pero también un Dios soberano que nos está viendo todo el tiempo. Y a veces en nuestro diario de vivir. En nuestro diario de caminar. En nuestras casas. En nuestro trabajo. No actuamos de la manera como a Cristo le gustaría que viviéramos. Parece que este pastor llegó más duro hoy día. Pero es que Dios. ¿Cuántos dicen que Dios es soberano? ¿Cuántos saben que Él hizo los cielos y la tierra? ¿Cuántos saben que Él creó todas las cosas? Entonces ese mismo Dios está pendiente de nosotros. Pero está pendiente no para que vivamos toda nuestra vida de la misma forma. Está pendiente no para que siempre vivamos de la iglesia como una apariencia. Para, no sé, quiero como exactamente esta palabra que se me vino mucho a la mente. Quiero que me indulte. No, no necesitas un indulto de Dios. Necesitas acercarte a Él. Y que Él se muestre su verdad. Y que puedas vivir y caminar en la verdad de Cristo. En la verdad del Evangelio. Palabras de verdad para nuestra vida. Juan 1.14 dice. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. ¿Cuántos han contemplado la gloria del Señor? La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Lleno de gracia. Pero también lleno de verdad. Porque a veces parece que se nos olvida. Que Jesús es lleno de toda gracia. De todo amor. Pero déjame decirte también que Jesús es lleno de toda verdad. La verdad nos acerca a Dios. La verdad nos acerca a Dios. Pero ¿sabes qué? La mentira nos aleja de Él. Mentir, vivir una vida que sea engañosa delante de los ojos de Dios. ¿Sabes qué pasa? Te aleja de Dios. Y es por eso que la palabra dice que si confesamos nuestros pecados. Dios es fiel y justo. Dios es fiel y justo. Pero sería más bonito ver este mensaje y decirle la gracia de Dios y la fidelidad de Dios. Pero déjame decirte que Dios tiene gracia, pero también tiene verdad en su palabra. Déjame decirte que Dios es fiel, pero también es justo a sus promesas. Esperamos que Dios se olvide mágicamente de nuestros pecados. No funciona así. Dios ama la verdad. Dios ama la verdad y eso no significa que no vamos a pecar. Significa que nos vamos a mostrar transparentemente delante de Él. Y me voy a acercar a Él. Y le voy a decir nuevamente he fallado, pero aquí me acerco delante de Ti. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Cambia mi vida. Transforma mi corazón. Y a veces hemos cantado por años, renuévame. Ya no quiero ser igual. ¿Cuántos años hemos cantado esa canción? Pero seguimos siendo iguales en tantas facetas de nuestra vida. Quebranta mi corazón. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Someto toda mi voluntad a Ti. No se puede quedar en una simple expresión de un canto armonioso aquí en la iglesia. Quebranta mi corazón. Que doloroso puede ser. Que difícil puede ser cuando levanta tus manos aquí en el santuario y le dice, Señor, quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. ¿Qué le estamos pidiendo al Señor? ¿Usted lo ha pensado? ¿Qué le está pidiendo a Dios? Quebranta mi vida. Quebranta mi vida. Transformame. Transformame. Moldeame a tu imagen, Señor. Porque la vida cristiana requiere una transformación interior. Porque acercarme a Cristo requiere que mi vida vaya mutando Y que se vaya transformando por la gracia y por la verdad de Dios A como es Cristo Jesús y como fue aquí en esta tierra Si yo siempre les predico y les hablo de la bendición de Dios Pero esa bendición tiene una responsabilidad en los hijos que se acercan a Él No es solamente pedir, pedir, sino que hay una responsabilidad como hijos Yo no quiero ser esclavo, quiero ser hijo Pero como hijo tengo que cumplir algunas responsabilidades Y yo sé que no me va a decir mucho amén hoy día Bueno ahí sí, muchas gracias Es imposible que Dios mienta No está dentro de su carácter Déjeme decirle algo imposible para Dios Es imposible que Dios mienta ¿Y sabes quién es el padre de la mentira? ¿Satanás? Entonces aquí hay un contrapunto Existe el padre de la mentira que es Satanás Pero es imposible que Dios mienta Es imposible que Dios cambie Es imposible que Dios incumpla con las palabras que ha dicho en su palabra Es imposible que Él lo haga Es imposible que Dios mienta Así como es imposible que la Universidad de Chile le gane a Colo Colo este año Amén, amén Ahí aplaudieron algunos de Colo Colo Nosotros somos vulnerables Necesitamos tanto a Dios No podemos mostrarnos delante de Él como perfectos Sino como gente que necesita ir alcanzando esa perfección A través del quebranto Y muchas veces vamos a vivir quebrantos en nuestra vida En Juan 8.31 al 36 dice Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él Si ustedes obedecen mis enseñanzas serán verdaderamente mis discípulos Y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres Ellos le contestaron Nosotros descendientes de Abraham Escuchen la respuesta Nosotros que hemos estado 40 años en la iglesia evangélica de Chile Nosotros descendientes de Abraham Y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Por qué dice que seremos libres? Jesús le respondió Ningún esclavo se queda para siempre Con la familia para la cual trabaja El que se queda para siempre es el hijo de la familia Si él así lo quiere Puede dejar en libertad el esclavo Les aseguro Que cualquiera que peca es esclavo del pecado Por eso si yo, el hijo de Dios Les perdono sus pecados Serán libres de verdad ¿Cuántos quieren ser libres de verdad? ¿Cuántos quieren ser libres de verdad? Cuando me acerco a Cristo El único que puede hacer que tu vida esté en paz Es Cristo, Jesús Pero cuando se presentaron delante de Él Y Jesús le estaba hablando estas palabras Le decía Pero Ey, ey Si yo soy hijo de Abraham Ey, si soy diácono de la iglesia Ey, si he estado tantos años sirviendo en el templo Le dice ¿Quieres ser verdaderamente libre? ¿Quieres vivir verdaderamente en paz? ¿Quieres vivir como Dios quiere que nosotros vivamos aquí en esta tierra? Sabes que hay uno Al que te puedes acercar a Él Pero cuando te acercas a Él También vas a verte reflejado Porque se van a ver nuestros errores Cuando nos acercamos a Él ¿Sabes por qué? Porque Él es tan perfecto Él es tan santo Él es tan sublime Pero en ese soberano amor Él te abraza Te ayuda Te quebranta Te rompe Pero yo necesito Que Dios me rompa Pero estoy en sus manos En la mano del alfarero Pero ¿Sabes qué? Necesitamos Que Dios nos rompa el molde Que nos quiebre Hay veces Y necesitamos en nuestra vida Que vamos caminando, caminando, caminando Pero necesitamos un stop Un parar Y que Dios nos tome nuevamente Y te diga Hijo Aquí necesito cambiarte Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Someto toda mi voluntad a Ti No, pero es que ya tengo hijos Ya he crecido Yo lo dije la semana pasada Ya he crecido Ya he tenido tantas cosas Quebranta mi corazón Señor Quebrantame otra vez No, no me creo tan perfecto Quebrantame otra vez Moldéame a tu imagen ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Cómo te acercas al Señor? Ey, yo soy descendiente de Abraham O necesitamos de su gracia Y de su verdad A veces la verdad nos coloca incómodos Sí, porque muestra lo malo Lo feo de nosotros Lo que está de hondo Lo que está de apútrido Sí 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 Porque somos humanos Y a veces estamos viviendo Porque estamos viviendo de apariencia De este mundo Y quizá Dice y que te tiene oprimido No, yo creo en un Dios Que abre los cielos Yo creo en un Dios Que te abre camino Yo creo en un Dios Yo creo en un Dios Que abre las puertas de los cielos Pero la tarjeta de crédito Se reventó Se reventó Se colapsó ¿Qué estamos haciendo? Gracia Y verdad Fiel Y justo Ese es el carácter de nuestro Dios Él no puede mentir Él no va a decir Ah, sí, ya No, lo estáis haciendo todo mal Pero te bendigo Él no puede bendecir Una construcción mal hecha Él no va a bendecir Una construcción mal hecha La gracia no aplica Si no hay verdad La gracia no es una licencia Para pecar Queremos que Dios nos indulte Una y otra vez Romanos 6, 1 y 2 Dice, entonces ¿Qué diremos? Seguiremos pecando Para que la gracia abunde ¿Sabes qué dice Pablo? De ninguna manera Porque los que hemos muerto Al pecado ¿Cómo podemos Seguir viviendo En él? ¿Cuántos han muerto Al pecado? ¿Cuántos han acercado A Cristo? ¿Y cuánto En su espíritu Cuando peca? Porque no estoy diciendo Que no vas a pecar Nunca más Lo que estoy diciendo Es que no vamos a pecar Deliberadamente Porque no somos Esclavos del pecado Porque cuando nos acercamos A Cristo Estamos juntamente Con él Crucificado Y nuestro cuerpo Natural Muere Y nos acercamos A él Es como Tenía un ejemplo Es como que Tú supieras Que tu jefe Te perdona todo Y tú llegas Atrasado Todos los días Incumplen con tus labores Y después Te acercas al jefe Y le dices Esto es para demostrar Que eres tolerante Que eres un buen jefe ¿Usted cree que un jefe Reaccionaría así? No Si llegas una Dos, tres veces Atrasados ¿Qué hacen? Te despiden Y si no haces bien Tu trabajo ¿Qué pasa? Te llaman a la oficina Lleno de gracia Pero también lleno De toda verdad Pero a veces Pecamos sabiendo Que Dios nos va a perdonar Porque lo hemos escuchado Muchas veces Dios perdona Nuestros pecados Pasados Presentes Y futuros ¿Cuántos dicen Amén a eso? ¿Cuántos saben Que Dios ya perdonó Todos tus pecados? Pero eso significa Que Dios te está dando Una licencia Para que peques Aquí hay un dilema Entonces ¿Qué pasa? Entonces ¿Cómo es? Pero si ya Dios Me perdonó Todos los pecados ¿Crees que Dios Nos está dando De forma deliberada Que no lo obedezcamos? ¿Que incumplamos? ¿Cuántos han Pecado en estos días Diciendo Si después Más tardecito Voy a orar Voy a doblar Mi rodilla Y le voy a pedir Perdón al Señor No me diga Amén Ahí es Pero ¿Cuántas veces Vivimos de esta forma? ¿Cuántas veces Seguimos cometiendo Y siendo esclavos Del pecado? Y sabiendo Que Dios me va a perdonar Pero Dios Quiere eso Y Pablo dice No Claro que no Y yo solamente Traje hoy día Escrito solo una cosa Puedes colocarla Por favor Ah no sé No sé si le hicieron O no Puedes decirles Yo nunca hago esto Pero puedes decirles A su hermano Claro que no Seguiremos siendo Esclavos del pecado Claro que no Dios te dice Que te perdona Para que sigas Pecando día y día Claro que no Y quizás Se te va a quedar Solamente esto En la cabeza Pero cuando estés En tu momento Difícil Digue Claro que no No, no Esto no es Lo que el Señor Quiere para mi vida No, esto no es Como tengo que vivir Mi vida Así Dios no quiere Que siga viviendo Claro que no Claro que no Entonces Que me haya perdonado Los pecados Pasados Los presentes Y los futuros Significa que puedo Hacer lo que quiera Claro que no Pero si estamos En la gracia Salimos de la ley De los mandamientos Los que teníamos Que cumplir Y ahora estamos En la gracia Pero es gracia Y verdad Hay una verdad De Cristo En nuestras vidas Juan 1 17 dice Pues la ley Fue dada por medio De Moisés Mientras que la gracia Mientras que la gracia Y la verdad Nos han llegado Por medio De Jesucristo Aleluya Ya no vivimos En la ley Hermano Ya no vivimos En la ley Ahora vivimos En la gracia La gracia Y la verdad Que nos transforma Internamente Nuestros corazones Guau Y yo me emociono Por esto Porque no es que Tenga que cumplir La ley Porque es imposible Que la pueda cumplir Pero a través De esa gracia Puedo cumplir Esa verdad Que Cristo Ha puesto en mi vida No es imposible No, no No es imposible Tenemos que ir avanzando Tenemos que ir haciéndolo Pero sabes Que va a hacer El Señor Te va a tomar Y te va a ayudar Y como te va a ayudar Te va a quebrantar El corazón Va a romper Nuestras estructuras Y de repente Vas a decir Pero parece que no hubiera Dios Está todo cerrado No, Dios Te está transformando Dios te está cambiando Te quiere llevar A ser una nueva criatura Un nuevo ser Una nueva persona Y te van a decir Y eso tiene que pasar Lo tienes que vivir Que mucha gente Que te conoce Te tiene que decir No eres el mismo Claro Si no podemos ser el mismo Y si eres el mismo De 40 años atrás Pídele al Señor Que te quebrante Quizás alguno me dice Pero mejor di que El Señor abra los cielos No Pídele que te quebrante Que te moldee Que te transforme A su imagen El Señor nos ama tanto Y es por eso Que Él hace esto Y nos mueve Romanos 6 6 y 8 Dice Sabemos que nuestro Antiguo yo Fue crucificado Juntamente con Él Para que el cuerpo Del pecado Sea destruido A fin de que no sirvamos A fin de que no sirvamos Cristo vive en mí Pecar es una incongruencia Del cristiano Pecar deliberadamente Es una incongruencia De ser un hijo Que ha muerto Juntamente con Cristo Y que quiere vivir con Él ¿Anhelamos ser esclavo otra vez? Parece que a veces Queremos toda la vida Vivir siendo esclavos Y esclavos al pecado No tiene sentido Hermano No tiene sentido Estar martes Jueves y domingo Y seguir sirviéndole Sirviéndole Al pecado Y lo aclaro No es que no vayas A pecar nunca más Pero no es lo mismo Pecar deliberadamente Delante de los ojos Del Señor No es lo mismo No es lo mismo Caer y decirle Señor No alejes de mí Tu santo espíritu A pecar Y después doblar tu rodilla Y saber que Él Te va a perdonar No No funciona así Entonces ¿Cuál es la razón De no pecar? ¿Por qué no peco? Y sabes cuando chico Me metía mucho miedo Y era porque Me iba a ir al infierno Y tenía miedo No sé si a usted También le pasó Pero era porque Me iba a ir al infierno Pero sabes que Dios quiere algo Más íntimo No, no, no es que No vayas a pecar Porque me voy a ir Al infierno Y me voy a quemar No, no voy a seguir Pecando Porque Él me ha amado Tanto Porque Él dio Su vida por mí Porque me limpió Porque me restauró Porque te ha cambiado Porque te ha ayudado En cada temporada De tu vida Y es por eso Que me acerco A Él No, no me acerco Porque tengo mucha fuerza Porque puedo hacerlo No, porque Él Me amó primero Yo ahora lo amo Con todo mi corazón Y es porque Él me ha amado Porque me ha cambiado Porque me ha perdonado Una y otra vez Pero no quiere un indulto Quiero que me transforme Quiero que me cambie Quiero acercarme a Él Y decirle Señor Te amo Porque Tú me amaste Primero a mí No, no es porque Tenga miedo Del infierno No No es porque Tenga miedo De los demonios Son demonios Destruidos Vencidos Yo he sido comprado Por precio de sangre En la cruz Del Calvario No, no es que Le tenga miedo A los demonios Me acerco a Él Porque lo amo Cuántos aman al Señor Porque te amo Señor Porque cómo sería Nuestra vida Yo siempre pienso eso Y digo ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando veo mi vida Y cuando veo mi familia Digo Te amo tanto Señor Ayúdame a no pecar Ayúdame a no caer otra vez Ayúdame Te necesito Dios Te necesito Señor No, no quiero vivir así Esclavo al pecado No, yo no quiero vivir así Hermano Yo no sé usted Si quiere servirle al pecado Pero no Tenemos la posibilidad De salir de ser esclavos A ser hijos Hijo de Dios Ahora soy libre Libre solo para saltar Aquí en la iglesia No Libre para que tu mente Y tu corazón Estén en paz Y claro Dije esto Nos va a quebrantar Nos va a romper Y nos va a mostrar Lo feo De nosotros Las cosas que No nos gustaría Que otras personas vieran Pero a Dios No le hace problema Ver todo tu pecado Porque solo con una gota De su sangre Él te puede restaurar Porque me esfuerzo En vivir en santidad Porque tengo Tanta gratitud En Él Se puede pasar la banda Por favor Y yo sé que El Espíritu Santo Está tocando Muchos corazones Y te está mostrando Cómo eres Y si quieres Cerrar tus ojos Porque veo varios así Acércate a Él Y pídele Que estés quebrante Sí Quizás no es tan popular Decirlo No va a sacar Mucho aplauso Decirlo Pero Señor Quebranta mi corazón Quebrantame Romanos 6 17 y 18 Dice Pero gracias a Dios Que aunque Antes eran esclavos Del pecado Ya se han sometido De corazón A la enseñanza Que les fue transmitida En efecto Habiendo sido Liberados del pecado Ahora Son ustedes Y yo Esclavos De la justicia No hay una libertad Sin ser esclavos De la verdad de Cristo No podemos hacer Lo que queramos No Ya se fue la ley Ahora vivimos En la gracia Gracia Y verdad Dios tiene misericordia En cada mañana Pero Él es fiel Y Él es justo Y Él va a cumplir Con su palabra El Espíritu Santo Nos enseña A vivir Dignamente Según la gracia Y verdad Que Cristo Nos entregó Sabes hermano Dios te ama Tanto Que no te quiere Dejar igual Dios me ama Tanto Que me ha tenido Que romper Muchas veces Y le doy Tantas gracias Al Señor Por eso Y si Son temporadas Dolorosas Difíciles Porque nos gustaría Decir que Se abran Solo los cielos Pero no podemos Hacer lo que queramos Porque Dios Nos liberó Pero nos puso Ser esclavos De su justicia Y esa esclavitud No es la esclavitud Del pecado Sino que la esclavitud De decirte Señor Te debo tanto Y a algunas personas Yo sé que a veces Les cuesta esto De decir Te debo tanto Señor Pero si Él pagó todo En la cruz del Calvario Si es verdad Por su sangre Nosotros fuimos salvos Y fuimos curados Pero te debo tanto Hay una gratitud Tan grande En mi corazón Por las cosas Que tú has hecho Te debo tanto Señor Te amo con todo Mi corazón Y cuando nos acercamos A Él Nos reflejamos Cara a cara Con Él Él nos va a mostrar Esos pañitos sucios Pero déjame decirte algo Si te arrepientes No le pidas un indulto Si te arrepientes Él es fiel Y justo Para perdonarte Puede colocarse en pie Por favor Le pido que Si puede levantar Sus manos al cielo El que confesare sus pecados El que se arrepintiera De corazón Y este es el momento Para que usted Lo pueda hacer ahí De manera personal No Y no diga Que yo no tengo Ningún pecado Porque todos Somos pecadores Delante de Él Todos necesitamos Acercarnos a Él De verdad Sin nada De que ocultar A Él No le va a sorprender Nada de lo que le digas Porque Él ya lo sabe Ya lo conoce Acércate a Él Él te ama tanto Espíritu Santo Enseñanos a vivir En Tu gracia Y en Tu verdad Espíritu Santo Reorgulle Nuestros corazones Nuestros pensamientos En esta mañana No queremos ser Más esclavos Del pecado Queremos vivir libres Confiadamente en Ti Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor